Algebra de Valdor, máximo común divisor, máximo común divisor de polinomios por descomposición en factores Ejercicio 112, numeral 28 Procedimiento Primero, se factoriza cada polinomio Segundo, se identifican los factores comunes Tercero, se deduce el máximo común divisor a partir de estos factores comunes Indicándolo como un producto En el ejercicio 28 se pide hallar el máximo común divisor de estos tres polinomios De acuerdo con el procedimiento, primero factorizamos cada uno de estos polinomios Aquí escribimos ax a la 3, menos 2ax a la 2, menos 8ax Aquí el factor común numérico es el 1 Y de la parte literal es la x Y la a Con el menor exponente a la 1 X a la 1 Ahora en este paréntesis se escribe el resultado de dividir cada término entre el factor común X a la 3 dividido de x a la 1 es igual a x a la 2 Al dividir la a se cancela con esta a Cuando uno divide potencias de la misma base Se escribe la base común y el exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor Menos 2x Menos 8 Ahora factoricemos este trinomio Se escribimos aquí ax Abrimos dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos se escribe la raíz cuadrada del primer término Luego los signos menos y menos por menos da más Vieron signos distintos se buscan dos números donde la diferencia sea 2 y el producto 8 Los números son el 4 y el 2 porque 4 por 2 es 8 y 4 menos 2 es 2 El mayor de esos números se escribe en el primer paréntesis Y esta es la forma factorizada de este polinomio Ahora factoricemos el otro El segundo polinomio que es ax a la 2 menos ax menos 6a El factor común aquí es la a En este paréntesis escribe el resultado de cada término entre el factor común Entonces queda x a la 2 menos x menos 6 Ahora factoricemos este trinomio abriendo dos paréntesis Escribiendo en la parte izquierda de cada uno de ellos la raíz cuadrada del primer término Y luego los signos que separan los términos dentro de los paréntesis Dieron signos distintos se buscan dos números donde la diferencia sea 1 y el producto 6 Los números buscados son el 3 y el 2 Factoricemos ahora el tercer polinomio que es a la 2 x a la 3 Menos 3 a la 2 x a la 2 Aquí el factor común es a la 2 Que está presente en los tres términos Y x a la 1 También está presente en los tres términos y el menor exponente que aparece es en el tercero que aparece con exponente 1 En un paréntesis escribe el resultado de dividir cada término entre el factor común que era x a la 2 x menos 3 x menos 10 Ahora se factoriza este trinomio Entonces escribe primero este factor a la 2 x Si abren dos paréntesis Y en la parte izquierda de cada uno de ellos la raíz cuadrada del primer término El signo aquí en el primer paréntesis es el signo del segundo término del trinomio Y aquí el signo es el que resulta de multiplicar el signo del segundo por el del tercero Más Dieron signos distintos Dos números donde la diferencia sea 3 y el producto 10 Pues son 5 y 2 5 por 2 es 10 Y 5 menos 2 es 3 Ahora deducamos el máximo común divisor de estos tres polinomios Observando las descomposiciones factoriales Entonces el máximo común divisor de esos tres polinomios Es igual a A ver, la a está presente en los tres Por La x no está presente aquí en el segundo Entonces nos escribe Y ahora los paréntesis x más 2 Está presente en los tres Y este producto indicado de a por x más 2 Es el máximo común divisor de estos tres polinomios Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos tres o cuatro medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!